Hola, hoy es sábado 8 de abril, sábado de gloria. Tenía ensayo en la iglesia, tengo ensayo en la iglesia de los padrinos y los confirmando en qué belleza, así de bella me levanto. Y me acaban de decir que es a las 9 y me levanté a las 6 y 40. Y son las 7 y 20 y se supone que me levantaba, me hubiese levantado a las 8. Pero bueno, ya me levanté. Así de destruida está mi cara, yo no sé qué ha pasado desde que estoy acá. Yo ahora por la mañana no me quería maquillar, solamente me quería poner una cremita, como conificar el tono, pero no sé, miren cómo tengo esto. Y se sienten como unas bolas ahí, acá, acá, ya estas se están borrando, pero creo que no sé, no sé a qué se debe, ¿verdad? Hace rato que no tenía unos brotes tan brutales y cuando se me están mejorando estos, sale mi esto. Bueno, nada, como quiera voy a... Ah, mandé a pedir una sombrita para el tema hueco, calma, etc. Y llegó roto. Así que lo que voy a hacer es que como ya no me da tiempo de devolverlo acá, me lo llevo a Puerto Rico y lo devuelvo desde Puerto Rico. Este... Más o menos a esta hora estoy abordando, si Dios quiere, mañana el primer avión. Lo mantengo en tanto. Como para lo que vamos a un ensayo de la iglesia, y por las noches que es la confirmación y todo eso, decidí hacerme ese moño de Doña Juana allá arriba. ¿Que me veía mejor con el pelo suelto? Que a largo me veía mejor con el pelo suelto. ¿Que quería traer el pelo suelto? No. Entonces, yo tengo un montón de pelitos en crecimiento. No tengo... Bueno, vamos a ver si con el mismo delineador me rellené un poquito los huecos. Si no, me lo dejo así, no me importa. Tengo diadema, pero no lo encuentro. Este... Si les interesa, este productito lleva conmigo un montón de tiempo. Se llama el Hairwax Stick. Y arriba dice S-N-T-E. Esto yo lo compré por Amazon. Y esto es una cera. Miren, ahora mismo tengo un pelito ahí para verlo. Tú te haces así. Y dónde está el pelito. Pues esta cerita lo que me gusta es que... No es como el spray. Que... Como que te deja laca en el pelo. Incluso si al otro día tú quieres tener el pelo suelto, te lo soltaste y esto es totalmente flexible. Se lo recomiendo y les dejo el dato. Porque no lo voy a escribir en la cajita de descripción. Porque igual no leen nada de lo que dejo en la cajita de descripción. Esto es brutal de bueno, de verdad. Y yo llevo con esto un montón de tiempo. Entonces, aquí junto a ustedes. Y mi... Esta cremita... Yo la quería probar con ustedes. Se llama Magic Finish. El creador es Emma Sam. Esta también está por... Por la compré en Amazon. Y es como si fuera... No es base. Es como si fuera todo un uno. Dice que es base, que es primer, que es polvo. Pero... Pero... Para un día como hoy. O la mayor parte de los días. Tiene solamente pocos colores. Y el color que yo mire que esto tiene. Para mí es un poco oscuro. Pero lo que pasa es que tú te lo pones. Y te lo difuminas como si fuera un primer. Entonces... Es ni tan mal. Este... Voy a ver que tal se ve. Este... Me lo voy a poner. Ya van a ver que es oscurito. Es que los otros eran muy claros. Miren. Pero... Yo no me quiero poner corrector. No me quiero poner nada. Solamente como que... Darle una mini corrección a la cara. Que se vea uniforme. Y se adapta a tu color de piel. Yo no sé si pueden ver ahí. Es que... Estoy en la luz del baño. Y me iba a traer mi luz. Pero no me lo traje. Un lado. El otro lado. Este es el color que yo escogí. Viene más claro y eso. Pero pienso que el muy claro me iba a quedar muy pálido. Porque... Bien. Tú te pones un poquito ahí. Lo haré mucho. Vamos a ver si es que se puede ver mejor. Pues sí. El maquillaje... No es... Es como... Como que unifica. Le llena poros. Es como todo en uno. Y como para lo que voy a hacer un ensayo. Ya por la noche me maquillaré más. Pero fíjense que para el day by day esto es... Y cuidado si no para el day by day. Porque... Miren como se unifica. O sea... No es que te... Cubre... Brutal. Pero sí unifica. Entonces... Para mí me parece brutal. Yo no me voy a poner corrector. Porque... Me estoy poniendo el mismo producto. En los ojitos. Que yo tengo una ojera aquí. Esta parte de aquí. Yo la tengo bastante oscura. Pero no me quiero poner gran cosa ahí. Y se distribuye... Súper bien con las manos. Yo me imagino que con... Brocha y con esponja también. Se debe distribuir... Súper bien. Pero... Según yo por... Es como... Creo que con las manos es como mejor se va a distribuir. Y la verdad es que te da un acabado... Soft. Pues miren. Originalmente pensé que a lo mejor no me iba a gustar. Pero me gusta. A lo mejor no es algo que te va a durar muchísimo en la piel. Yo creo que yo me lo voy a fijar con el polvo que también tiene protección solar. Este... Como ven... Sabes... Tu piel sigue siendo piel. Tus marcas están ahí. Pero como que le da... Como que unifica el tono. Vamos. Que tú miras la cara de todos los ángulos. Y no importa como tú miras la cara. La cara se ve... Como... Unificada. Es que no sé como... Es otra palabra decirlo. Es como un tono uniforme. Está bien. Está bien. Yo... Le voy a poner un poquito de polvo para protegerme del sol. Porque no... No me puse protector solar antes. Y yo siempre me pongo protector solar antes. Pero como no quería que la textura de este producto se viera alterada y vieran como es. Pues decidí no poner ningún producto abajo porque... Era la primera vez que lo iba a usar sobre la piel. Sí, se cayeron mis espejuelos. Bueno. Ya mismo les muestro que me voy a poner un poquito de polvo. Y vamos a ver. Este polvo que yo uso. Este polvo que tiene protección solar 50. Es un polvo coreano. Y no es polvo base. ¿Sabes? Aclaro. Es un polvo. Normalía. Solamente que contiene... Este... Tratamiento para la piel. Tiene ácido hidrogrónico. Y tiene protección solar del 50 SPF. Entonces... Me lo voy a poner encima de esto. Porque como es como una cremita unificadora. Yo no lo considero... Se puede decir que exige un poquito de base. Porque sí tiene un tinte. Que cuando lo distribuye se unifica muy bien. Pero como para que dure un poquito más. Me voy a poner... Este polvo. Sobre todo porque no me puse protección solar antes. Y claro. Esto... No es la manera correcta de ponerte protector solar. Pero bueno. A falta de pan galleta. Y para tener... Cero, 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 cero. Este... Protección solar. Prefiero ponerme esto. Quiero que me puse un poquito de bronceador. De blush. Me voy a peinar la ceja. Máscara de pestaña. Y lipstick. Y nos vamos así. Claro. Me voy a poner... Mis accesorios. Miren. Este es el lápiz de NYX. Que se llaman los Epic Smoke Liner. Y este es en qué color. Déjame ver si lo veo así. El Nude Haze. El Nude Haze. Entonces, por un lado trae este cepillito. Y por el lado de acá el liner es sesgado. No sé si lo pueden ver aquí. Voy a ponérmelo. Es bien cremoso y fácil de poner. Y... Por ejemplo. Yo me hice eso así. Y... Tú tienes la oportunidad como de hacer esto. Si ahora miran, el trazo no se ve tan... Perdón. El trazo no se ve tan marcado. Tú lo puedes o dejar como está. O también tienes ese cepillito. Que la verdad es que te ayuda a difuminar ese trazo súper fácil. Amigos, estoy hablando bajito porque son las 6 de la mañana. Entonces... En la parte de abajo me lo voy a poner. Pero... Es para que ustedes vean. Yo digo, ay, me voy a poner solamente una cremita. Sí, cómo no. Este... No tengo sombra. Lo que me puse fue un poquito del mismo bronceador. Y me puse iluminador en la parte de la del frente. Es que de repente me vi con este moño y dije, en serio, Lesslie, pareces una loca. Bueno. De parecer ya estarlo, pues, más o menos. Este... Y termina... Termina uno. Es que lo difumina tan fácil. Si te quisieras hacer un smoke con un lápiz, queda súper bonito. A mí lo que me gusta es que es bien cremosito y bien fácil de poner. Y yo soy muy de marrones para la línea... La línea del ojo. A mí, ¿sabes? Yo me sé hacer delineados con... Con... Gel. No soy perfecta, pero me lo hago también con delineador líquido. Pero es que no me gusta tanto. Me gusta más el delineado de lápiz. Siento que se ve como más natural. Pero esto, amigos, ya es cuestión de gusto. De hecho, yo no sé ni siquiera si ustedes me están escuchando. Si están viendo. Más o menos. Este... Estoy haciendo esto para... Porque es alguno de los productos que les mostré los otros días. Pues quería probarlo con ustedes. Y voy a estar probando este... Le dije que es el de Elf. Que es bien parecido a un empaque de unos labiales mate de... De NARS. Pero supuestamente es un lip stain. Eso significa que debiera ser una tinta que se quede en tus labios. Eh... Yo creía que era en el color New Taste, pero el color de... No, mentira. Este es New Taste, el de los ojos. El color se llama Glossy Lip Stain. O sea, que tampoco es mate. Y se llama Cinnamon Dreams. Voy a delinearme primero, aunque debiera ponerme más cara. Voy a ponerme más cara y voy a hacer lo de los labios para el final, para enseñarle por lo menos... Cómo funcionan algunos de los productos que... Que les mostré los otros días. Bueno. Hablando de tintas, esta de Etude House me encanta, es muy buena. Este... Este es en el color 07. No sé. Es que pinta como un labial en mousse. No sé. Es bien bonito. Pero se va desvaneciendo un poco y te dura bastante los labios. Aunque yo siento que deben haber mejores tintas que esta. Pero esta de Etude House, la verdad es que ni tan mal. Los tengo encima del papel toalla. Tengo trípode y todo, pero amigos... Yo no voy a abrir un trípode a las 6 de la mañana. Ya deben ser las 7. Sí. Ya son las 7 y pico de la mañana. Voy a ponerme entonces el... Que quería enseñarles esta otra tinta que yo la tengo. Esta también la pedí para Amazon. Son todos los de Etude House. Todos los productos coreanos que yo conozco por Amazon. La máscara que yo estoy usando, que la verdad lo que cuesta como 7 dólares, es esta de Essence, que se hizo viral en TikTok. Sin embargo, yo no tengo TikTok, pero me enteré. Es esta de Essence que se llama... De Essence. Que se llama I Love Extreme. Crazy Volume. Y la verdad es muy buena la máscara de TikTok. Muy buena. Bueno, vuelvo ahora. Me puse en la parte de abajo un poquito de máscara marrón. Y voy a ponerme la I Love Extreme. El cepillo es medio raro. Es así como redondo, pero... Tiene fibras sintéticas. Es como si fuera de silicón. No sé. No es un... Parece que tiene pelitos, pero... Los pelitos son sintéticos. Entonces, con este tipo de cepillo, amigos, hay que tener cuidado. Cuidado porque es un piquetazo. Lo único es que como yo tengo las pestañas bastante largas... Es que estoy aquí toda doblada para que me vean. Lo malo es que este tipo de... Bueno, no es ningún malo. Es que yo tengo las pestañas largas. ¿Ven? Miren un ojo y miren el otro. Que siempre tengo el problema de que me mancho aquí. Ay, pero bueno. Entonces, muchas veces, la mejor manera de ponerme la máscara de pestañas es echando la cabeza hacia atrás. Y bueno. Un ojo. El otro ojo. Yo me imagino que las personas que tienen las pestañas... Porque yo tengo naturalmente las pestañas rizadas y yo no uso... Este... El enchinador. Yo veo que la gente se hace... Yo la verdad lo intenté, pero... No, no. No me gusta. Me molesta. Pero bueno. Tengo que... Vuelvo y digo, como he dicho en otros videos. Que soy agraciada de tener pestañas rizadas y de tener pestañas buenas, largas. Entonces... Si tú tienes las pestañas láseas... Y que como que no... Se te bajan rápido con cualquier producto. Pues definitivamente he escuchado, no por experiencia propia, pero sé... Que la máscara de pestañas waterproof, pues logra mantener el rizo que la gente se hace con el enchinador. Este... Esta pestaña... Es como mi pestaña que se revela... Ay... Que me da un poquito de más trabajo. En realidad es una pasada que sigo pasando hasta... Asegurarme que no se me vean las pestañas tan apelmazadas. Yo sé que esta no es la mejor luz, así que no sé si lo logran ver. Pero bueno. Ven que aquí me difuminé un poquito el delineado. En realidad me miro y me veo tan acabada de destruir. Y entonces... Vamos al final que es este Lip Oil. Pero como no sé cómo funciona porque... Es la primera vez que lo voy a usar, me voy a delinear un poquito primero. Este video no estaba planeado. Yo me iba a poner la cremita, protector solar y salir. Pero... Me levantaron una hora antes y después me dijeron... Ah, me equivoqué. El ensayo es una hora después. Les dije... Ya que tengo... Tiempo. Porque no me voy a volver a acostar. Voy a... Hacer este videíto probando algunos de los productos... Que compré los otros días. Hoy es 8 de abril. Mañana 9. Es mi cumpleaños número 47. Este... Yo sé que hay gente que oculta la edad y todo eso. A mí eso no me... Al contrario. Es que yo... Vamos, he tenido que superar el cáncer varias veces. Vamos, mi vida no ha sido la mejor. Bueno, ha sido maravillosa. Cuando digo la mejor es que no ha sido fácil. Pero mejor no puede ser. Porque Dios me ha regalado demasiadas cosas buenas. Así que cada año que yo celebro para mí es una bendición. Me voy a poner este marroncito. Vamos a verle, amigos. Esto lo vamos a probar juntos. Se siente bien cremosito. Lo que no entiendo es cómo puede ser hoy y a la misma vez lipstain. Yo siento que no va a durar demasiado los labios. Es un color bonito. Aunque sé que esto no es un color que le gusta a todo el mundo. Es marrón. Y yo después de adulta, me han estado gustando los marrones, amigos. Entonces, la que no se va a maquillar, sí se maquilla un poquito. Vamos a poner los accesorios. Y bueno. Tengo un montón de pelitos que me están en crecimiento en la parte de atrás. Y están tan feos. Voy a ver si puedo hacer un invento aquí. Compré estos pinches que vienen como 50 pinches. ¿En dónde creen? En Amazon. Si últimamente como no puedo salir, las cosas que necesito las pido por Amazon. Y necesitan unos pinchecitos. Y estos son de los que tú te pones y haces así y así. Pero vienen en negros, en este marrón, en este color, este beige, cremita. Como crema, porque este es como más beige. Este es como más beige tirando a durazno, yo no sé. Es que en la cámara no se ve tan bien, pero es como más durazno. Y este se ve como más blanco, más blanquecino, qué sé yo. Este es más beige. Este yo creo que a las personas de pelo rubio le iría bien. O a las personas que sencillamente quieren un pinche que se les vea. Este, yo me estoy poniendo esto para escogerme los pelitos desequilibrados míos. Y bueno, me voy a poner accesorios. Y este es el outfit de hoy. Y me puse el mismo chalequito de los otros días porque, este, ay perdón, me lo quité. El día que se los enseñé me lo quité. Entonces, tengo una camisa gris que me encanta. Que es como cuadrada aquí arriba. Pero decidí ponerme el chalequito encima, por si acaso. Y me puse el mismo pantalón que me puse los otros días. Porque, amigos, ¿para qué vamos a seguir ensuciando ropa? Yo no voy a ensuciarme ropa, si ya me voy. Y además, la ropa que traje, yo solamente salí un día para la iglesia. El día que salimos para el cine, que nos sorprendió el tornado. Que ese mismo día, gracias a Dios, tenía en silla. ¿Saben qué? Que, como mañana yo llego, con el favor de Dios. Manda hacer una compra por Supermax. Para que me la llevaran a casa. Y me acaban de llamar desde Puerto Rico. El Supermax. Y entonces... Nada, iban a hacerme unas preguntas. Otro día, quiero probar... Estas fórmulas... Quiero probar estos dos primers. Pero ya serán otros momentos. Este de... Los dos son de Wet n Wild. Este es un polvo primer. Y esto es un serum primer. Y el lip gloss plumping que me... Pero ya serán otro día. De hecho, me voy a ir sin accesorios. Porque yo me los quito para dormir. Y como todos estos días he estado en la casa, no me los he puesto. Las únicas que tengo puestas son estas. Porque este es el último rotito orificio que me hice. Entonces, me... Yo se los conté en otro video que me ha tardado como en sellar. Entonces, como que en sanar, mejor dicho. Entonces, pues no me puedo quitar los aretes. Me puse este. Desde que me puse este ha sido remediado santo. Y la otra que yo no me quito nunca es esta. Porque hay que quitarle el tornillo. Entonces, pero por lo demás, yo me quito todo el resto de aretitos. Entonces, que ayer le dije que en Puerto Rico le hicimos pantallas. Este... Lo voy a ir así. Y después me arreglo por la noche. Digo, me hice... En Puerto Rico le decimos pintura y capota. Este... Me puse un poquito ahí de patuque. No demasiado. Pero no me quiero... No me voy a poner más nada. Así que hasta aquí el videito de estos productos que les puedo decir por ahora. Esta Magic Cream yo la recomiendo. Magic Finish. Makeup Font Tint. Es como un tinte. Pero esto dice que es cuatro en uno. Que es primer. Que es base. Bueno, es base. Porque si te cubre. Aunque yo tengo polvo encima. O sea, este unifica. Que es polvo. Porque no tienes la necesidad de ponerle un polvo encima. Y cuál es lo otro que dice que es cuatro en uno. No me acuerdo cuál es el cuarto beneficio. Ah, que es primer. Primer. Base. Polvo. No entiendo cuál es el último de los beneficios. Pero después se los diré. Y es un mousse. Es un mousse. Y ya vieron que hay que cogerlo un tonito más oscurito. Porque aunque se ve oscuro cuando hay algo así. Cuando lo difuminas. Él se esparce. No crean que les va a cubrir. Aunque esto no lo cubre ni una base de alta cobertura. Las protuberancias. Si tú tienes, por ejemplo, un chichoncito. Eso no te lo va a tapar. Pero sí te cubre un poquito. Ahora, si tienes muchas marcas. No te va a cubrir nada. Pero yo creo que... Me gusta. Me gusta bastante. Entonces. Lo recomiendo por ahora sí. Dejen que pase el día. A ver qué tal el resto del día. Y por la noche. Yo creo que me voy a poner una base. Vamos a ver. No sé qué vaya a ser esta noche. Que es la confirmación. Y de ahí casi. Tengo casi que de la confirmación. Tengo que salir para el aeropuerto. Los quiero. Hola. Update con la misma luz. Acabo de llegar de la iglesia del ensayo. Y quiero que sepan que si tienen la oportunidad de comprar esa cremita. Que es como... Es... Ya leí los cuatro en uno. Es primer. Corrector. Base y polvo a la misma vez. La verdad es que es un éxito. Porque es súper fácil. Te la pusiste y listo. Me voy a lavar el pelo. Para arreglarme los rizos. Y tener mi pelo suelto hoy. Tengo que maquillar a mi sobrina. Que ahora va a ser mi hija. Este... No sé. Vamos a enseñar el antes y el después. No me puse accesorios. Solamente tengo mi medalla de San Benito. Y mi escapulario. Que nunca me quito. Ni siquiera para bañarme. Too much information. Y creo que bueno. Entonces... El labial... Es bueno. Pero... No te reseca el labio. Pero no se te queda tampoco tintado el labio. O sea... Es como un labial común. Por el precio de Elf. No me parece mal. Pero tampoco es como que... Uh... Super the best in the world. Este... Creo que esas fueron las dos cosas que probé. Nuevas. Así que... ¿Qué les diría? La base... Sí. Creo que es un must. La base sí. El labial... Si no tiene... No lo tienes, comprado. Si no... Si no tienes de ese color. Pero no es como una tinta que se impregna. No llevo tampoco tantas horas y... No sé si se puede ver el desgaste. Déjenme ver si subiéndolo aquí. Pueden ver el desgaste. Bueno, se va yendo poco a poco. Pero tampoco es una tinta como que te tiñe los labios. Lo que sí es que me gusta. Que no siento el labio reseco. Aunque se ve aquí como... Cuando me lo miro en el espejo. Veo que como si estuviera... Sin embargo, no se siente así. Como ven... La cremita... ¿Sabes? Te deja la piel bonita. Este... Y es como un paso y ya. O sea, te pusiste el protector solar. Te pones esto con tus manos. Y listo. Que yo le quise añadir rubor. Que le quise añadir este... Máscara de pestañas. Arreglarme las cejas. Pues porque... Básico. Pero es algo súper rápido de hacer. Y... Vámonos que es tarde. Y claro, yo me veo como una loca así con el moñito. Pero... Tú te pones esto. Un maquillaje del día para el día. Que cuando vas a trabajar. Que tienes prisa. Súper brutal. Ando con la mochilita puesta. Y este... Bueno. Vamos a ver qué tal. Hoy ponemos... Yo creo... Yo me voy a poner base de maquillaje. Pero yo creo que eso es lo mismo que me pienso poner para... Para hoy por la noche. Porque me parece que... Está bien. Con un labial quizás más potentito. Más potentoso. Un maquillaje más bonito. Más elaborado. Pero... Me gusta. Así que para mí... La crema esa es un sí. Este... El labial... Es un labial normal. Es un labial normal. Me parece mejor. Un labial como si fuera de barra. Me gusta el empaque que es pequeño y práctico. No te reseca los labios. Pero no es una cosa que yo me vuelve a la cabeza. Así que según yo vaya probando productos, les voy a ir diciendo que yo recomiendo y que no. La crema esa se la voy a dejar en el nombre por aquí. En algún lado. Para ver si la consiguen en Amazon. Yo la consigui en Amazon. Si a tu país llega. Y la puedes conseguir. Pues te la recomiendo de todo corazón. Si no la encuentras, lo siento mucho. Bye. Lo otro que probé. Que yo llevo probando mucho tiempo. Pero que se los enseñe y se los recomiendo mil veces. Es el Epic Liner de NYX. El Epic Liner. Porque es súper fácil de difuminar. Es súper fácil de aplicar. No hay manera. Es como seguro que no te vas a lastimar. Y perdón. Es que me apreté aquí. Es como que el line. O sea, aunque no te sepas de lineales. Es como un camino seguro para que te quede bien. Bueno, voy a hacer las maletas. Voy a hacer las maletas. Sacar la ropa que me voy a poner. Porque la que me voy a poner para ir a la iglesia. Y la que me voy a poner para ir al aeropuerto. Y amigos.